Buenas, soy Alex Palacios, Presidente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Endacvay y nuestra pregunta es la siguiente. Nos gustaría que valorarais del 1 al 10 la importancia que le dais al comercio y la hostelería local de Durango y luego respecto a esa respuesta que nos dais, ¿qué planes e ideas tenéis para desarrollar para la revitalización y el mantenimiento de la hostelería y el comercio local en Durango durante la próxima legislatura? Pues para responder a Alex Palacios, decir que poner un número del 1 al 10 es difícil, en cualquier caso para el Partido Nacionalista Vasco de Durango el comercio y la hostelería son prioritarios y fundamentales. Tenemos claro que nosotros queremos un Durango vivo, un Durango dinámico y para eso es fundamental tener un comercio también vivo y una hostelería viva. En ese sentido, bueno, son numerosas las medidas que tenemos previstas ya en nuestro programa electoral. Por una parte, la rehabilitación y la dinamización de la cruz al mercado como eje también dinamizador de todo el comercio y de toda la hostelería de Durango, pero luego medidas muy concretas, ¿no? Una, reducir la carga fiscal que tiene actualmente el comercio en Durango. No podemos olvidar que en 2020, en plena pandemia además, sufrieron una importante subida de la tasa del IBI principalmente entre el 15 y el 20% que queremos revisar. Por otra parte, también, bueno, pues de alguna manera ayudar a tener mayor posibilidades de aparcamiento, que es otro de los problemas que nos están transmitiendo sobre todo los comerciantes de Durango. Además, implantar programas específicos para fomentar el comercio en Durango y también para dar continuidad al comercio y a la hostelería actual. Programas específicos para que un comercio antes de cerrar, si es que tiene necesidad de cerrar, darle posibilidades de darle continuidad a ese comercio. Y también, bueno, otro de los retos que tienen los comercios y, bueno, todas las empresas en general es el tema de la digitalización. Nosotros tenemos claro que queremos ayudarles en ese proceso de digitalización con un asesoramiento continuo y también, por supuesto, ayudar a emprendedores y emprendedoras que quieran implantar sus negocios de comercio y hostelería. Todas estas medidas ayudarán seguro a, bueno, pues a este sector que para nosotros es fundamental y a Durango a mantenerse bígo y dinámico que es lo que queremos. De piejo sindaca. De piejo 20.00 y 56.00 y 56.00 y 57.00 ministros con un asesoramiento convocion de distribución de electronics que queremos apoyos en Hormacios asesor Banco Azkazu en proposamanak, en zunaiko de Nikus. Eskabek asko. Bueno, María Hernández erantzuteko, es la idea de asco en urte, desde la urte de la época de la época de La Escuela. La segunda época de la época de la época de las oraciones, pero ya la época de la época de la época de laPaulina. A la época de la época de la época de la época, gure egun erokotasunean, ba, eskuntza erabitzea, es. Eta alde horretatik, bueno, bukardi daukagu eskuntza arruan lan garantizu bat egiten ari dela, baina refortzatu egin behar da. Refortzatu behar da, alde batetik etxetik, bainzeta da de aukera hori daukagu no, es. Baina bezalde batetik, ba, kirolean, jolasetan, edo aizi aldean, eta horrelako beste esparru osagarri batuetan, es. Alde horretatik nahi duguna da, kirol klubekin, kirol elkartekin, elkarlanean, ba, bueno, ba, jarduera berriak martzantzatzean, oskera sustatzeko. Eta bezalde batetik, ba, kolasan eta aizi aldean inguruan ez, ba, badagor, adibidez, familian, holgetan, programa bat, egiten dan haman komunitatepik, oso ondo, kuntsionatu izan da huela orte askotan, baina gira da, igual askeneko urteetan, ba, beno, ba, nolabait interesa edo apurbat galdo egin da huela, ezo, hori diziberritzeko nahi duguna da, kanten liburuska bat edizatu nahi dugu, atara nahi dugu, bat ez dut durangaldeko kantekin, eta horrekin, ba, bueno, ba, lortuko duguna nolabaita, ba, familien, familiekin batera, eta jolazten, ba, ba, hundek, barrirobe, euskara gehiago erabitzea. Eta, bueno, ba, elkarla nahi dira eskolekin baita ere, alde batetik kirol klubekin, kirol elkarteekin, eta besta alde batetik eskolekin, ba, sustatzeko euskararen erabitera. Aixo, amen gorka ganso, antxerki gilea, payasoa, komediantea. Kulturari buruzko galderatzo bat egitea eskatu digate. Kulturarako definizio asko daude, baina salantzarik gabe, nortasuna ematen digun zerbait da, gutaz, itzeiten duena. Horregaitik, eta zeuen irudi politiko hoien, eta diskurtzo horien atzean zer dagoen obeto ezagutu ahal izateko, ezaidazue, iru adierazpen kultural, markatu zaituzten edo esanguratzuak diren iru obra artistiko, liburuak, antxeslanak, abestiak edo filmak, nahi dutzena. Aurrera, bota! Beno, badera oso originala iruditzen zait, eta ba ez dakik, holan bote prontuan etortzen zaitzki denak, ba, liburu bat adibidez egotuko nuke, hogeita bi, paule zantzangador del bai erena, duran garra, gaztea, eta, beno, bai, ezan liburu hori irakurri novenean, egos asko pasatu zizitzen zidan burutik. Ez dakit dan literatura aldetik liburu hori konena, baina bai baintat, barrutik zerbait mugiten dizuna, eta beri, markatu egin zidan liburu bat. Ez dakit, ezango nuke pintura arloan pentsatzen baldin badot, ba, maia leharreta aukeratuko nuke, ba, bere kolore bizien gatik eta transmikitzen didan guztia gatik, ez, asko guztaten zain. Eta ian, ba, beste holan kultura espresi nioak etortzen zizkidanean burura, ba, ditorrak ezagalagaren puzlea, ikatuko nuke, egunero pasatzen az aurretik, ba, durangar baten eskultura ez, eta, beno, bauztedot horrek be, esan nahi asko dituela, puzlea, loturak, harremanak, gauza asko transmititzen dizkit eta agian horrekin da dituko nintatik. B B B B Hola, buenas tardes, me llamo Estena, soy de Guinea Ecuatorial y vivo en Durango. Desde 2009 llegué en Durango y hasta hoy día sigo viviendo en Durango y no he cambiado de ciudad. Y la pregunta mía es, me gustaría saber y preguntar a los políticos de ese país, que nosotros, la gente de inmigración, necesitamos pisos. Cada vez que vamos en las inmobiliarias dicen que no hay pisos para gente de fuera, para la inmigración no hay pisos. Y eso es un problema para nosotros porque cotizamos aquí, trabajamos, somos trabajadores, luchadores también, venimos aquí para buscar una nueva vida, para buscar un buen futuro. Y resulta que cuando lleguemos no tenemos derecho a muchas cosas, ejemplo a esto, a los pisos y es el problema que tengo y que llevo mucho tiempo hablando de esto aquí en Durango, en las regiones, en las asociaciones y en la gente de ayuntamiento. Así que me gustaría saber vosotros, ustedes, qué solución tenéis para nosotros, la gente de inmigrante, la gente de afuera, la inmigración. Necesitamos una solución. Muchas gracias. El problema que nos transmite Estena es verdad que nos hemos reunido con muchas personas a lo largo de estos cuatro años, también con muchas personas inmigrantes y es un problema que nos están transmitiendo continuamente. Y aquí yo creo que se apuntan dos cosas, ¿no? Un problema estructural que tenemos de acceso a la vivienda, para personas inmigrantes sí, pero también para personas jóvenes o para cualquier persona, ¿no? Y a eso le tenemos que dar solución. Por una parte, intentando sacar esas viviendas vacías que hay hoy en día en programas de alquiler, intentando fomentar de alguna manera que esas viviendas salgan en alquiler y, por otra parte, construyendo también nuevas viviendas de protección oficial, ¿no? Ahí tenemos en el periferro carril, por ejemplo, previstas 111 viviendas de protección oficial que queremos impulsar cuanto antes en construcción y su puesta a disposición a través de programas de alquiler social. Eso a nivel general, ¿no? Pero luego está el programa específico de las personas inmigrantes que nos están transmitiendo que en ocasiones lo que les pasa es que por el simple hecho de ser inmigrantes tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda de alquiler. Y ahí es verdad que estamos dando una vuelta porque sí consideramos, por una parte, que tenemos que reforzar el área de inmigración. Tengo que decir que la técnico de inmigración de Durango está haciendo una magnífica labor, Verónica, porque además es que nos lo están transmitiendo continuamente cada vez que estamos con personas inmigrantes y nos lo transmiten. Y lo que queremos hacer es reforzar esa área y ver cómo podemos hacer para, de alguna manera, desde el propio ayuntamiento, mediar en esos alquileres. Es decir, que seamos nosotros quienes llamemos, si hace falta, a esa inmobiliaria, teniendo ya una información concreta de quién es la persona que quiere alquilar esa vivienda y con qué condiciones. Porque son personas que llevan mucho tiempo trabajando, que son tan durangueses y tan duranguesas como nosotros. Que sus hijos, o sea, han nacido aquí y son tan durangueses como los míos. Entonces, no es justo que por tener acento de un país extranjero tengan menos posibilidades que nosotros. Y ahí vamos a incidir mucho y vamos a trabajar para que esto se solucione pronto. ¡Hola, soy Matías Horegi! ¡Curranco Pensionisten Movimentu Partei! ¡Curranco Herria! ¡Personas ko dago! ¡Hizidana pobrezaaren atarian! ¡Curk! ¡Urte batzuk darabaguz morrokan! ¡Pensióduinak nortzeko! Porinatarian, gure mi pregunta da. ¿Udalecheciak pres egon gozarie gurekin kolaboratzeko, gutxieneko mileta lanogei euroko pensioa lortzeko? Bueno, vale, negozita ben Matias Heri, espaldi-espaldi, dikeza guttengarela, ezango nioke gutbeti ga gozala pres edo zeinekin kolaboratzeko. Hori lehenengo sezadein, es? Baina, zentratuz galdera sehaz honetan, es? Ba, usteot esan behar dala, Euskadi, ba, batezbesteko pensioa estatuko altuena dala, es? Eta hori kontutan euki behar negula. Gaur egun, batezbesteko pensioa Euskadi, bia laron de durogeita mazortzi eurokoa da. Hau da, Espainiako batezbestekoa baino, berreun dala gaita gos eurogeiago, eta, bueno, ba, uste dago hori kontutan ezan beharreko gauza bat dala, es? Horretaz aparte, Euskoja Orlaritzatik, pensio txikienak, RGIaren bidezbe, ba, komplementatu egiten dira, es? Horrek esan nahi daun eikoa dala, es? Horrek esan nahi daun jarretu behar dugu la, ba, aliketak geienekiten, ba, horrein diko betzeko, baina baino, baina kontutan euki behar dala, zindan Egoera, eta Euskadi, Egoera asko sobea daukago estatuan baino. Eta dozen kasutandun ikuste dut, du, du, nire eitzat, herrikitanago, eartze di duen, autagaianen erantzuna entzuteko, es? Bere izan zan, bini eta emerezian izan zuena, ba, pentsio horiek, osatu, eigo, dituzkela durangu kaudareti, nire eta larogei eurora nio, eta nire eitzat ez dut ikusi horrelako anurri ikile gehal dira osoan, eta gainera, jatunaz, begiratute programa berrian, eartze di duko programa berrian, eta ez dut horrelako neurririk jasote ikusi, ordoa manoste dute, bera, kemantarpo duela horren, erantzuna edo, asa al final. Caixo dan hori, eta eskarri casco sebuena reta gaitik. Soy Agurtxani Irigoras, representante de DAS, asociación de vecinos y vecinas del casco viejo de Durango. Se nos da la oportunidad de hacerles una pregunta a los partidos políticos, duten, dago que en los últimos tiempos se habla mucho de participación ciudadana, pero siempre se nos ha llamado para comunicarnos decisiones ya tomadas, nortzuna pregunta seria la siguiente. ¿Qué opináis, qué creéis que es la participación ciudadana y cómo la gestionaríais? Mila Esker. Bueno, pues me parece una muy buena pregunta. Para nosotros la participación ciudadana es escuchar, es atender, es consensuar y es evaluar conjuntamente para analizarse que volver a tomar nuevas medidas o revisar las ya adoptadas. Nosotros hemos adquirido un compromiso con DAS y con todas las asociaciones de vecinos y vecinas con las que hemos estado y es que lo que vamos a hacer es analizar en cada barrio cuáles son las necesidades y llegar a consensuar un plan de acción. Tenemos claro que la escucha es fundamental y que además la participación ciudadana, pues como decía Gurtane, muchas veces se nos llena la boca hablando de participación, pero tenemos que hacer una participación real, no una participación solo para cumplir este evento. Nuestro compromiso y ya lo digo hoy aquí claramente para que quede reflejado es que en el primer mes de gobierno nos vamos a reunir con todas las asociaciones de vecinos y vecinas para analizar cuáles son sus prioridades y elaborar conjuntamente un plan de acción para cada barrio. Esa es la participación real, escuchar, atender, consensuar y a partir de ahí evaluar conjuntamente. ¡H Bueno, guzarte osoa, esa no leu que Euskadi Inez, orokorrean, Euskarren esaguta maia asco antitu da, baina era billera esain beste. Nun da guk indarra lehien jarreko duguna. Alde batetik, lege aldi honetan bertan, mankomunitatetik, landue programa jarre dago marta, Euskako Fuego Aldun Diarekin Batera, Euskoja Oraritarekin Batera, arlo sozioekonomikoan adibidez, era billera hori bultatzeko, eta segia da, esagutzen dugula, baina gero gatoz lanera eta erderaz lan egiten dugu. Edo agian, ikasleak, eskuntza arloan, euskeraz ikazen dabe, eta dero, datoz egiten praktika, enpresa batetana eta enpresan erderaz egin behar dabe. Eta askotan esara konturatzen, enpresa horretan agian, danak dakiten euskeraz bakarri da oitura zazan. Por duan, beno, galandue programak egiten duena da, lagundu nolabai, enpresa hori egin beharien arlo profesional horretan, euskara eraritzeko, eta euskara dugu hori, ba, benetan oso garrantzitua dara. Baina ez hori bakarrik ez, eta bakarrik enpresa munduan, baita kirolean, ikusten dugu behar dugu dugu, eta hor, kirolerkarte ekin batera lan egin godogu, eta haizi aldian horokorrean. Alde horretatik debai, ba, mankomuitatetik gultatutako haizi aldi begiraleen kastaro horie, oso ondo funtzionatu izan dute, oso horrakastaro hundia izan dute, ogei plazakin nazi ginen, berrogei plazakin gaude, eta horretan beharretuko dugu lan egiten, euskararen erarillera, eta –ezparrular duen, eta gillen eka ikustatzen. Duk electionera, eta oso garrantzitua, eta hokaraa duan ere, dugu garrantzitua den dutan –Burrango, eta!",a. garrantzitua duan zirko izanen dut, erarri garrantzitua desio eta seiten dut. Eta dugu, eta un tema muy importante, vital para un municipio como Durango. Desde que salimos de nuestras casas, dependemos de quien gobierne en el ayuntamiento, para andar, para movernos en coche, en bicicleta, de cualquier manera. Incluso si estamos atados a una silla de ruedas por nuestra edad, cómo esté el pueblo organizado, preparado, el espacio público, si es amable, si no es amable, todo está en función de las decisiones que se toman desde los gobiernos municipales. Y por tanto quería saber cuáles son vuestros proyectos, qué es lo que opináis en diferentes temas, si por ejemplo la actual OTA está bien, hay que modificarla, hay que cambiarla o no, los apartings públicos si la forma de gestionarlos es la adecuada, si hay que utilizar otro sistema, las calles que son peatonales, si hay que peatonalizar alguna más, si hay que continuar con las que funcionan solo fines de semana o hay que cambiarlas o quitarlas. En fin, transporte público, si tiene que haber un transporte público municipal, si solamente tenemos que depender del externo y la relación con otros municipios, carriles bici, amplios espacios que se pueden aprovechar para la estancia, para mejorar el pueblo, para que Durango sea un pueblo más amable. En fin, todo eso que engloba la movilidad y que la movilidad mejora o empeora, es lo que os quiero preguntar. ¿Qué es lo que opináis y qué proyectos tenéis? Decirnos cuál es la movilidad que nos queréis dar y de qué manera lo vais a hacer. Muchas gracias a todas y todos y espero vuestra respuesta. Bueno, nosotros en el ámbito de la movilidad para nosotros es fundamental, es muy importante porque incide de manera fundamental en la calidad de vida de las personas. En ese sentido, bueno, pues por suerte tenemos en Durango un municipio relativamente pequeño y relativamente liso que lo que nos permite es impulsar sobre todo una movilidad saludable y sostenible, basada en, bueno, pues en el que, ¿no? En movernos andando a los sitios y la bicicleta. Eso como primera opción. Para eso lo que queremos es mejorar nuestra red de videogorris, ampliar la red de videogorris, bueno, solucionar alguna pequeña tabucía que tenemos por ahí, por ejemplo, en Tavira Calea, que el videogorri es bastante inseguro. También implantar apartabicis cubiertos, porque no es solo hacer videogorris, o sea, tenemos que hacer videogorris, pero también tenemos que ofrecer otro tipo de infraestructuras que son fundamentales a la hora de realmente animarnos a coger la bicicleta y mucha concienciación y mucha pedagogía para que la convivencia entre peatón, ciclista y vehículos, que tiene que seguir habiendo también, sea adecuada y sea segura. Eso como primera opción. Pero tenemos claro que no todas las personas pueden desplazarse a pie o en bicicleta. Y nosotros lo que queremos garantizar es, además de una movilidad sostenible y saludable, también una movilidad universal. Y para eso lo que vamos a implantar es un minibus eléctrico que una todos los puntos principales del municipio para garantizar que todas las personas se puedan mover por todo el municipio con facilidad. Y además de eso, que como digo, son las primeras opciones, ¿no? Primero andando, bicicleta, transporte público. También tenemos claro que, bueno, pues que dentro del municipio hay personas que tienen que moverse en coche obligatoriamente, por motivos laborales, por motivos, los que sean, ¿no? Y para eso también, pues tenemos que ofrecer soluciones y el aparcamiento a día de hoy está siendo un problema. Nosotros queremos revisar el sistema actual de OTA, queremos ampliar el sistema actual de OTA y ofrecer la posibilidad de que todas las personas residentes en Durango, con independencia de dónde vayan a residir, puedan tener acceso a una cartela de OTA. Eso por un lado. Pero además, implantamos un sistema integrado de aparcamientos con información en tiempo real, para que aquellas personas que vienen de fuera por motivos laborales o hacer compras, lo que sea, sepan dónde pueden tener una plaza de aparcamiento. Todo esto, sobre todo, para movernos dentro de Durango. Pero además, queremos movernos también hacia afuera o, sobre todo, que vengan de fuera a Durango. Y para eso lo que queremos es mejorar la oferta del transporte público actual. Y me refiero sobre todo al ferrocarril, que es el transporte público más sostenible. Y lo que queremos es aumentar las frecuencias de los trenes a 15 minutos. Hace muchos años ya que se hizo una inversión muy potente para desdoblar el trazado ferroviario. Esas inversiones ya están hechas, la infraestructura está lista y lo que necesitamos es implantar cuanto antes esas frecuencias de 15 minutos. Como digo, no tanto para salir, sino para que otras puedan venir a Durango, hacer sus compras, hacer sus cuestiones, estudiar o a trabajar. Aupa, ni helen dudas, o gota bastu urteko Durangarra, eta duela gutxi mantzipatu nintzen Durango. Mantzipatzerak orduan, alkitunan arazo handian ozan, alquilerren presiok oso altuak zitela, eta beste lebatetik oso gutxi eguela eskaintzan. Eta hori jakinda, Durango netxe gutxi asko dauela. Hora duen, bueno, negaldera zen usan, ea zen horri hartuko zen uketen, edo zelan irauruko zen duen egoera. Bai, haue, lehen erantzen dago, beste galdera batekin oso lotu da dago, ez? E, beno, lehen ekatu dudan moduan, lehenengoko goza nahi dokunarekin da, daura egun, utzi, libre dauden, ettebizita horiek, saiatuko gara horrek ateratzen alokaen doan. E, horretarako, bueno, bakguntatu egin beharko dugu, identifikatuta dago, zintur diren utzi dauden ettebizita, bueno, lehenengos eta beinazita, udalak berak daukan ettebizitakin, reke da lehenengo lehenengo azimatu beharko ditugunak, baina baita behin beste pertsona batuk, eh, saskotan eguan, inbertzino moduan, gure semea laentako, erosten dara etxe bak, eta untzi dago. Horrei, saiatu behar gara konbentziten aterateko ettebizita horiek alokagiru sozialean. Horretaz aparte, ba, ettebizita gutxi dagoz, behar doguz ettebizita, eta alde horretakik, lehen behar patu dut, trenbidearen ursoruan, egon dameka bages ofizialeko ettebizita horre ikusita dagoz, eta horre, nahi doguz, lehen bailen, ereiki alizatea eta atera alizatea alkiler sozialean. Uste dago, benetan oso garrantzitua da, gure gazteak nahi dogu hemen gelditzea, eta horretarako guk nahi doguz, gure ettebizita politikak, ba, bueno, guk kontrolatu eta guk irizpideak jarri. Eta ez dago da, ze asken zinean, behar tebi duke, bueno, lortu dauen akordio edo horre akordio edo horrein bitartez, ba, udalarenak diren lurzoru guztiak jaurlaritzaren esku ziko ditu. Eta horrek, suposatzen dagoena da, askenean, jaurlaritza izango dana bere irizpideak jarriko dituena, eta guk ez dago hori nahi. Guk baina dugu jaurlaritzarekin, ba, bueno, elkarlanean, eta bizitzalriek ere ikitzeko, eta, bueno, elkarlana eringo dugu, hori bai, baina irizpideak guk jarri nahi dugu. Horregatua nahi dugu, eta bizitzalriek munizipalak izatea, eta guk EJPNV, udaletik, gobernu hando denean guk jartzea irizpideak. Garmen Guerra, Garmen Guerra, panthea egu. Garmen Guerra, garmen garrantzaren, damen dugu, garrantzaren, dynamicso ditugu, garrantzen dugu, emarrik, batucandra. Me gustaría preguntaros a las personas que vais a formar parte de los equipos de gobierno del Ayuntamiento de Urango tras estas elecciones municipales acerca de los presupuestos que se van a destinar para proporcionar ayuda y asistencia a las mujeres que son víctimas de violencia de género, de violencia machista en nuestro municipio Actualmente creo que a través de los servicios de base de la mancomunidad se están prestando estos servicios pero me consta que son insuficientes Me gustaría saber hasta qué punto vamos a poder ampliar la plantilla de profesionales que dan asistencia a estas mujeres que solicitan esta ayuda, esta protección y también otros dos aspectos que son muy importantes a tener en cuenta que es que desde los ayuntamientos, desde el Ayuntamiento de Urango en concreto también se esté pensando en destinar parte de estos recursos económicos a fomentar un poquito la sensibilización y la concienciación de la población en general mediante charlas, cursos e información en los espacios públicos del municipio o en los diferentes colegios, institutos y centros de formación profesional, por ejemplo También me gustaría saber si están pensando en destinar parte de esos presupuestos a formar a las personas que de una manera más directa o más indirectamente pueden tener contacto con estas mujeres que en algún momento dado pueden solicitar o pueden necesitar solicitar esa ayuda a nuestro municipio como son por ejemplo la policía municipal, los servicios médicos de Osaquidecha el personal que trabaja en los juzgados de Durango, profesorado, etc. Creo que también es importante hacer foco en el resto de miembros de las familias donde se está sufriendo violencia de género, violencia de las mujeres su atención, su asesoramiento, su apoyo, su sostenimiento cómo se va a hacer Estamos dando cobertura a las mujeres que los solicitan pero muchas veces nos olvidamos de los menores, los adolescentes que también sufren la violencia de género y que no creo que tengamos suficientes medios o servicios que se acerquen a ellos de una manera eficiente de forma que se puedan sentir arropados, se puedan sentir escuchados se puedan sentir acompañados en este proceso que normalmente empieza por la violencia que sufren en sus familias normalmente sus madres Todo esto se trata al final de invertir parte de los presupuestos de nuestro ayuntamiento en algo que yo considero que atraviesa toda la sociedad y que es importante también otras muchísimas otras cosas del municipio que hacen que sea Durango un sitio especial y muy bonito para vivir muy tranquilo, muy pacífico pero que no podemos olvidarnos del cuidado de los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos en ello y las mujeres como un colectivo especialmente vulnerable sin victimizarnos especialmente pero sí haciendo constatar que es una realidad que además cada día es mayor y que muchas mujeres necesitan de ese apoyo y de esa asistencia sobre todo aquellas mujeres inmigrantes o racializadas que no disponen de redes sociales o redes familiares en nuestro municipio no sé, creo que son temas muy importantes temas de mucho calado y de mucha profundidad que sin querer ser lo más importante sí tiene una importancia vital, creo yo Muchísimas gracias En respuesta a Carmen bueno, yo me gustaría empezar diciendo que Durango ha sido durante mucho tiempo referente y pionera en el ámbito de la igualdad pues con la puesta en marcha primero de la Comisión de Igualdad el Consejo de Igualdad después 2005, 2006, en el 2008 después ya se creó Andragune el 8 de marzo de más de 2008 y bueno, en ese sentido hemos sido pioneros y creo que siempre hemos dado mucha importancia al tema de la igualdad y por supuesto también al tema de la violencia machista nosotros lo que queremos desde Durango es reforzar ese Consejo de Igualdad reforzar la labor que se hace desde Andragune y de alguna manera, bueno, pues sobre todo reforzar la parte de visibilización del problema actual y la parte de información, ¿no? de publicar esos datos es una reivindicación que se nos ha hecho continuamente desde las asociaciones y bueno, pues en ese sentido vamos a ser muy transparentes y bueno, pues visibilizar y bueno, reforzar y luego es verdad que cuando hablamos de violencia machista, ¿no? pues por una parte está todo ese tema de visibilización pero luego también, bueno, queremos reforzar la coordinación con los diferentes cuerpos de seguridad mejorar también el ámbito de la seguridad en general que también incide el mapa de los puntos negros que está sin actualizar lo que queremos es, aparte de actualizarlo incorporar ya presupuesto y planificación para solucionarlos y bueno, pues con todo esto consideramos que poco a poco a ver si conseguimos que vamos mejorando en esa la clara social que tenemos y bueno, pues vamos a ver si 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 vamos